he probado windows 11 iot ltsc enterprise y no te imaginas lo espectacular que corren pcs no compatible versión de prueba por 90 días y aquí te voy a enseñar dónde puedes conseguir este iso te cuento que esta versión de windows sale a finales de este 2024 pero puedes usar esta versión de prueba por 90 días y te cuento que llegué a procesos totalmente absurdos mira tú eso 82 70 procesos aplicando la herramienta de christy tus ni siquiera windows 10 llega a tan poquitos procesos aplicando esta optimización ya instale todos los drivers está funcionando todo perfecto fluido como puedes observar todos los controladores instalados estoy instalando programas de grabación estoy instalando todo lo cotidiano no he tenido problema alguno este no es un revividor de equipos este es para darle una segunda vida a los equipos que soportan windows 10 de manera decente porque esto es prácticamente un windows 10 con skin de windows 11 en su última versión 24 h 2 aparte de todo es ltsc enterprise hecho pensado para empresas con pocas actualizaciones prácticamente de seguridad y sin nada de programas basura mira lo limpio que está esta laptop no es compatible con windows 11 pero esta versión recuerda que no se requiere el tpm 2.0 ni el arranque seguro lo que lo hace compatible con muchos programas estuve analizando y leyendo todas las características y todos los programas de windows 10 son completamente compatibles con este sistema operativo windows 11 iot enterprise ltsc porque comparten el mismo núcleo recuerda que es versión de evaluación todavía falta pulir la imagínate a finales de este año sale en google escribe windows 11 iot ltsc enterprise hizo y busca verifica y asegúrate de entrar en el sitio oficial de microsoft aquí está todos los referentes si quieres traduces el sitio web y vas a encontrar download windows 11 iot enterprise ltsc aquí vas a llenar un pequeño formulario para que lo puedas descargar en versión de evaluación por 90 días descargar y ya descargas el liso valga la redundancia usa rufus ventoi y hacen la instalación como te he enseñado en los vídeos pasados si no busca en el perfil encontrarán muchos vídeos de instalación personalmente me gustó mucho porque es como un windows 10 como siempre lo digo con skin de windows 11 amigo me despido yo soy haz este es el canal programas haz y recuerda que en el perfil siempre hay muchos pero muchos vídeos relacionados al mundo digital sé que te van a servir muchísimo